Ya lo había establecido el Congreso Provincial de Arep, de adivinar a las medidas nacionales que establezca nuestra entidad madre, y bueno, ahora nos queda en el conjunto de los gremios educativos y la intersindical establecer las acciones que se van a llevar a cabo ese día. Se está charlando sobre hacer una movilización acá a nivel provincial. ¿Cómo ven la situación a nivel nacional? Complicada, complicada, porque cada vez se está profundizando más esta crisis económica, que en la provincia se acentúa cada vez más, nos preocupa el tema salarial, el tema educativo también, por el tema de la Junta Calificadora, que hemos quedado sin representantes. En el nivel primario por lo menos pudimos constatar que la Ministra ya ha dictado una resolución dándole de baja, y esto nos preocupa porque los miles de legajos en los que hace a Provisional y a los colegas titulares han quedado sin el custodio que establece la ley por parte de la representación docente, así que nosotros vamos a establecer acciones también en forma conjunta con los compañeros del SEDEN para exigir que esto no se lleve a cabo y que podamos tener algún tipo de resguardo a la trayectoria de los docentes de la provincia.